Una mexica, quedaste al final con una rival joven, pero experimentada y que te hizo su frizz, las de Caín o de Caín, pero al final las dejaste sin caballera. Así es, mira, por un momento sí pensé que iban a ser en fuerza como un mix y esta niña la hielera, y la verdad pues sí sentí pasos en la azotea, pero bueno, nos tocó esta vez que se sobresaliera la experiencia. Es una chica joven, es una chica ya de familia luchística, y pues que viene pujando puertas, sobre todo que es muy becia, pero bueno, una vez más nos llevamos el triunfo, lo cual pues me siento muy contenta, y pues le deseo todo el éxito del mundo de la hielera. Bueno, ya ha declarado que se cayó la caballera, pero ahí está su máscara por su busca de la revancha. Pues ahora sí que estoy para lo que gusten y manden, y yo creo que más adelante se va a ver si le quedaron ganas de volver a enfrentarse conmigo. Ok, muchas gracias, felicidades por haberte. Gracias, Estrellas del Río.